Se sigue metiendo el azar de aquí, está muy bien Chumpita, salto de valor del equipo peruano. Va avanzando Chumpita, se mete con su nombre, le quisieron cometer la inflación. Sigue el juego, hasta la línea, cerca de Carrington. Sigue generando ataques de venta en profundidad para Gallardo. ¡Tenete! ¡Ahí para dentro! ¡Oh! 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 ¡El Chumperico para poder pechar! ¡Súpera, Perfumui! ¡Gol! ¡Súpera, Perfumui!